Pamela Díaz y Angie Baja protagonizan un enredo digno de una teleserie, un hexágono amoroso nunca antes visto. Mala suerte, suerte, no sé cómo llamarlo, pero también son coincidencias. Entonces siempre le van a buscar como en la quinta pata o el vínculo amoroso y que siempre, siempre va a pasar. La fiera tuvo una relación con Rodrigo Wenright, quien posteriormente se fijó en la peruana en pareja perfecta. En tanto, el ex de Angie, Jean Paul Santamaría, tiene un romance con Fernanda Acevedo, la que tuvo una relación con Manuel Neira, ex esposo de Pamela Díaz. No hay ningún hexágono, Pamela está conmigo, yo estoy con ella y eso es lo que... Que todos andan con todo, la verdad no lo encuentro muy bonito ni muy entretenido porque para mí ser el postre de otro hombre que lo tuvo otra mujer no lo encuentro muy atractivo. Coincidencia o el destino sin querer la junta. La farándula da para todo, desde tongos hasta llegar a los mechoneos, pero si cree que lo ha visto todo está muy equivocado, pues nunca antes habría escuchado el caso de un hexágono amoroso. Sí, aunque usted no lo crea, seis corazoncitos estarían involucrados sentimentalmente y las protagonistas de este enredo serían nada menos que Angie Jibaja y Pamela Díaz. Bueno, finalmente lo une todo el grupito, son unidos o hermanos de alguna situación. Yo creo que todo va quedando como entre familias, se van juntando. Bueno, esto se da un poco en la televisión de que en alguna manera y en algún momento se cruzan los árboles genealógicos y se cruzan las parejas de unos con otros. Todo comenzó con Pamela Díaz y Rodrigo Wenright, que al estar tres años juntos se separaron. Tras el quiebre, el abogado aprovechó su soltería y tuvo un pequeño romance con Angie Jibaja en Pareja Perfecta. Intrusos. Tras el pequeño affair, Jibaja mantenía una relación con Jean Paul Santamaría, que tras supuestas infidelidades no terminaron de buena manera, lo cual dio un pie para que Angie coqueteara de lo lindo con el ex de la fiera, dejando con cuello al modelo peruano. Cuando lo vi dije, uff, felizmente no es guapo, se parece a Ope Esponja, pero bueno, así no sea guapo, así se parezca a Ope Esponja, ahí lo ven besándose, pero hasta por gusto. Pero esto no termina acá, pues tras el quiebre, Jean Paul Santamaría encontró Consuelo en Fernanda Acevedo, quien voló leo con Manuel Negra, quien a su vez fue el ex de Pamela Díaz, cerrando este enredado hexágono amoroso. No hay ningún hexágono, Pamela está conmigo, yo estoy con ella y eso es lo que es. Bastante, parece que todos tienen lo mismo gusto y una mezcla bastante extraña. Este mundo es, o sea, Chile es de este parte, la farándula es más chica. Porque todos andan con todo, la verdad no lo encuentro muy bonito ni muy entretenido, porque para mí ser el postre de otro hombre que lo tuvo otra mujer no lo encuentro muy atractivo. Como ven, la vida da vueltas y el destino muy caprichoso intenta juntar a Pamela Díaz y a Nijibaja. ¿Será meramente coincidencia? Mala suerte, suerte, no sé cómo llamarlo, pero también son coincidencias. Entonces siempre le van a buscar como en la quinta pata o el vínculo amoroso y que va siempre, siempre va a pasar. Chute es medio tétrico, en realidad no sé, yo creo que es casualidad o no sabría decirte un día, por lo menos yo no estilo andar con las exparejas de gente conocida o alguien muy cercano a mí. Una historia bastante enredada, pero digna de un culebrón venezolano, demostrando que Cupido hace de las suyas hasta en los corazones de los mismísimos famosos.